En fin, contanos que desde hoy estoy a la puerta del gobierno de Cantabria haciendo una huelga y es el séptimo día, llevaba seis a la puerta del parlamento de Cantabria y he descubierto que es más visible a la puerta del gobierno. Bueno, es una historia muy larga la que quiero contar y serían nueve años de participación ciudadana en un pueblo que se llama Zantoña y me he propuesto contar lo más resumido posible estos cinco cartazos que me he propuesto contar la historia de Zantoña en dos o tres minutos, más que nada para evidenciar que quizá los tópicos que llegan a Santander no son o bueno, que es una gran desconocida, quiero decir, e intentar mostrarla. Por un lado el tópico será que es una villa marinera, evidentemente, y evidentemente lo es, pero curiosamente si repasamos la historia de Zantoña, resulta que nunca ha sido un pueblo marinero y explico esta frase, en 1880 vienen los italianos, conserveros, introducen la anchoa en el Cantabrico y Zantoña es el pueblo en el que especialmente se establecen, también en Castro y en Arelo y antes no había pescadores, lógicamente, tienes la bahía, es un pueblo costero, una parte de la población vivía de la pesca, pero 1850 era la quinta actividad económica, la agrícola era mucho más importante, con lo cual es muy relativo lo de, bueno, los mitos que los propios antoñeses tenemos, al no conocer tu historia, la desconocen, los antoñeses desconocemos nuestra historia profundamente, pues se ha impuesto el mito de que Juan de la Corsa, hijo de Zantoña, diseñor que llevó a, por así decir, a Colón en la nave, era el piloto y maestre, autor del mapamundi, del primer mapamundi, y bueno, piloto y maestre de la Santa María que llevó a Colón al viaje del llamado descubrimiento, ¿no? Pues el mito es que fue con la Virgen de Puerto, con la Virgen local, tenemos ahí un par de mitos y sustituyen el conocer de verdad nuestra historia. Bueno, en estas fotos que estáis viendo he intentado resumir una historia muy densa, que comienza con una piedra neandertal, esto es un grabado paleolítico de 12.000 años, sabéis que San Antonio básicamente es un peñón, una bahía, digamos que sería, bueno, el propio Napoleón dijo, pues que es el Gibraltar del norte, ¿no? Pues en ese peñón luego hay un llano en el que está la población, que no puede crecer, y rodeado de marismas, lo cual condiciona en gran parte su historia, ¿no? Hay una, bueno, voy a empezar, que si no me pretendería demasiado. Tenemos en ese peñón, por resumir, el siguiente patrimonio, hay vestigios agrícolas, los antoñeses se han estado alimentando, plantando, también se han plantado limones y naranjas que se han exportado desde la Edad Media a Flandes, los antoñeses, los antoñeses han sido pescadores, no, los antoñeses han sido marinos y mercantes, señores que tenían su nave para, por ejemplo, de transportar, mercadear con limones, naranjas, cuero, hierro, abristo, la Flandes y también América. Y marinos, señores militares, claro, estoy hablando de la historia de Santoña desde la Edad Media, ¿no? En ese monte, me centro, a ver, tendríamos unas 45 fortificaciones, es un caso único, un monte, un peñón de 600 hectáreas aproximadamente, ¿no? Con indudables valores naturales, paisajísticos y con una historia especial, especialmente densa, que es la propia historia del pueblo. Bueno, hay unas 25, 20, 25 abrigos prehistóricos, digamos, ¿no? Con la población paleolítica durante 5.000 años, se encontró una hecha neandertal que sería como el comienzo de la ocupación humana en la zona, ¿no? Nos llevaría 100.000 años atrás. Bueno, esto es una pos de pesca de 12 centímetros de una de las cuevas de Santoña, encontrado y estudiado por los arqueólogos en los años 60. Os hago notar que toda esta historia es profundamente desconocida por los antoñeses. Nos hemos quedado con el mito, somos pescadores, Juan de la Cosa se llevó a la Virgen de Puerto en el viaje, no es mentira. Y con ese par de mitos ya, por así decir, funcionamos, ¿no? Las cuevas donde se condensa la prehistoria de Santoña, que sobre todo, o sea, os he hablado de un bifaz neandertal, pero sobre todo sería desde el final del paleolítico, lo que mejor se conoce, final del paleolítico hasta 7.000 años antes del presente, o sea, una ocupación de 5.000 años en cuevas como esta, ¿no? Que tienen una indudable belleza. O como esta, que tiene unos curiosos escalones que nadie ha estudiado y pueden tener mucha antigüedad. No se ve quizá porque está muy oscura, pero hay unos escalones labrados y un aljibe. Se ha encontrado en esta cueva materiales visigóticos, estaríamos en el siglo V o VI, y un hacha neolítica también, con lo cual nos iríamos a 6.000, 5.000 años atrás. Esta es la belleza de las cuevas de Santoña. Los antoñeses, pues puedo asegurar que no conocen estos sitios. También hay que decir, algunos son difíciles de acceder, otros, en fin. En ese desconocimiento de la historia no conocemos lo que tenemos metido en el monte, literalmente. Otra de las cuevas. Este es un peñón, que lo veis ahí marcando. Y es una de las claves de la historia de Santoña. Se llama la Peña del Fraile. Y porque es una de las... Y bueno, tiene una cueva paleolítica, con ocupación paleolítica, durante 5.000 años aproximadamente. Se han encontrado, no sé si eran 750 herramientas elíticas, se ha estudiado. Por ejemplo, se ha encontrado un hueso de foca datado en un momento histórico que ha servido para modificar lo que se pensaba del clima de toda Europa. Porque era como... No podía estar ese hueso en esa época. Un hueso grabado con un dibujo de un ciervo. ¿Cómo es posible que un pueblo... A ver, no tenemos Altamira. Evidentemente se conocen los bisontes a nivel mundial y digamos que la gente de Santillana evidentemente conoce sus bisontes. Bueno, Santoña no tiene eso, pero tiene 20 cuevas, tiene una prehistoria muy interesante, absolutamente desconocida. De hecho, se ha quedado en los artículos científicos. No ha habido una divulgación, con lo cual la gente va a seguir con el mito de... Yo os he contado. Esta es otra de sus cuevas. Con ocupación paleolítica. Otra. 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 Yo he encontrado dos que no se conocían y que están inventariadas por el gobierno de Cantabria. Ha sido las dos este año. Tiene un denso pasado romano. Fue en Portus. Desde hace aproximadamente dos años se puede asegurar que el Portus Victoria fue Santander. Se ha encontrado un campamento en Castañeda. Campamento romano que estaría a 25 kilómetros, que es lo que anda una legión romana en un día. Pues sabéis que ha habido un debate histórico de siglos de si el Portus Victoria fue Santander o Santander. Se puede asegurar con bastante fiabilidad que fue Santander. Pero eso no significa... Bueno, Santander tuvo una de esa historia como puerto romano, tal como ha testigual el yacimiento encontrado en torno de la iglesia. Y en muchos otros puntos. De hecho, bueno, luego os contaré que he casi completado un libro de historia de Santander y una de las cosas que he hecho es tirar de todos los hilos posibles. Por ejemplo, esto es una moneda que tiene un paisano. Si lees los artículos científicos que nos hablan de la historia romana de Santander, que por cierto, no han llegado a la población, no se ha divulgado, pues hablan siempre del entorno de la iglesia, un poblado romano constreñido en el entorno de la iglesia. No, si tiras de más hilos, como ciudadano, como investigador, pues encuentras que la extensión del yacimiento era muy grande. Esto, por ejemplo, es una moneda romana santoñesa que tiene un paisano. Ataques hélulos en el año 400, ataque de los normandos en el año 968. La historia de Santander se para. En el año 968 se cree que por un ataque normando. Y hasta el año 1040 aproximadamente no volvemos a saber nada de Santander. Posiblemente quedó destruida. Bueno, este es un buen símbolo de algo que os voy a hablar, que es el absoluto abandono del patrimonio cultural de Santander. Abandono, destrucción intencionada para llevarse euros al bolsillo. Y bueno, la plaza del pueblo está a unos 30 metros hacia allá, 40. Está en el centro del pueblo y simboliza o resume muy bien la historia de Santander. Este edificio es de aproximadamente 1690, se llama el Palacio de Chiloéche. Y lo pongo aquí, aunque sería más foto de denuncia, pues porque condensa esta historia de marinos y mercantes. Aquí nace Ramón Ortiz Otañez, un almirante de la Armada muy relevante, hijo de la villa, su vida es desconocida también. El hospital militar es uno de los cuatro hospitales militares napoleónicos que quedan en España. En este edificio mueren en el año 1812, por daros un dato, casi 400 soldados franceses. Pues este edificio que evidentemente, si tú te das una vuelta por Santander, es su joya arquitectónica. Santander, por ejemplo, fue destruida en 1679, solo quedó la iglesia. Justo 70 años después se levanta ese edificio. Se puede decir que es lo más valioso, sin duda, el edificio civil más valioso de Santander. El edificio es el bloque central y este alero. Y bueno, en fin, simboliza esa historia de marinos y mercantes, no de pescadores. Otro esbozo, no es imposible, si continúo con la historia, toda la charla va a ser la historia y no es la idea, pero un esbozo de la gran armada, lo que conocemos como armada invencible, la mitad de, bueno, después de quedar destrozada, la mitad de esos navíos llegan a la bahía de Santander, por ejemplo, por sacar un dato de la historia de Santander. Vamos a dar un salto, en 1810-14, la red de Independencia es un tirador de Cantabria, uno de los batallones junto a los vizcaínos que liberaron una de las casi 40-50 pacificaciones que tiene Santander, sonarás y la historia de Napoleónica. Esta foto es muy interesante porque es un tema muy, muy, muy desconocido, y prácticamente no divulgado en ningún sitio. Bueno, cuando conocemos el monte de Santander, ese peñón del que os he hablado al principio, uno de sus detalles históricos, culturales, es que sus acantilados son artificiales. Hubo un momento en 1812 que, a órdenes de Napoleón, él se percata en los planos que le envían sus ingenieros desde Santander, pues que el monte es abordable, o podría ser abordable por diferentes puntos. O sea, significa que podría venir un barco con 50 hombres, por ejemplo, y un cañón, y les desbarataría en el sistema defensivo, que estaba orientado a tierra. Bueno, Santander es una península, ¿no?, con un paso muy estrecho por tierra, con lo cual si un ejército la toma, que es lo que hizo Napoleón, cortas ese paso por tierra y ya no te lo toman. No había aviación, la bahía estaba increíblemente fortificada, llegó a disponer el propio Napoleón, que sabéis que tenía formación de arcillero, unos 130, 140 cañones, era imposible de tomar, por eso no se tomó, y por eso fue el último sitio de la península ibérica que abandonó el ejército español, el ejército francés, en 1814, ¿no? Intento ampliar, pero... Ah, vale. Ah, no, 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 no. Quiero ampliar la foto, pero no sé si control más, pero en el teclado igual. Ah, bueno, me tienes que acceder a ellas, pero, bueno, en algunas sería interesante meterse de allá. Mira, arriba hay una lupa en medio con un más. Arriba en medio. Corazón, lupa, ahí hay. Gracias. Bueno, va a ser un poco práctico esto. Da igual, continúo así, perdonad. Tiradores de Cantabria, el detalle este. Bueno, ahí tenéis el Peñón en un dibujo de uno de los franceses, ¿no?, que estuvieron en Santoña cuando el ejército napoleónico. Todo este paisaje que veis es, en verdad, bueno, si no te cuentan nada, es una playa en la que ha bajado la marea, con unos paisanos paseando. Pero fijaros en la verticalidad. Todo lo que veis fue escarpado, por cierto, por Santoñeses y por paisanos locales. Hasta 500 hombres. Había días en los que morían 8. Imaginaros los medios, los arneses, las cuerdas que usarían en 1812. Estuvieron varios meses escarpando la idea de crear un murallón que hiciese inabordable el monte y lo consiguiera. Tengo que concluir con la historia de Santoña y, bueno, doy otro salto. Esto me gusta mucho presentároslo porque es la primera vez que se ve esta imagen. Es una imagen inédita. Yo con 20 años estaba haciendo la tesis, bueno, soy licenciado en Ciencias de la Información y hice una pequeña tesis sobre el pacto de Santoña. El ejército vasco se entrega a Santoña, ¿no? Pues siempre me he estado preguntando, hasta hace año y medio, que es cuando por fin contacto y consigo seis imágenes inéditas, ¿dónde están las imágenes? A este ejército le acompañaba a fotoperiodistas. Pues no sé si conoces a Santoña, tiene un paseo marítimo. Pues en ese paseo marítimo, tal cual, estuvieron los vascos, el ejército vasco, ¿no? Son 12 mil hombres, aproximadamente. Aquí los tenemos. Ahí he condensado, como buenamente he podido, una historia. Al menos creo que he conseguido demostrar que los tópicos sobre la historia de Santoña, en fin, la historia de Santoña es una gran desconocida. Yo en el año 2010, después de estar en Valencia montando óperas en el Palo de Saks, perdonad este ilucimiento personal porque luego lo que fue la contralaboral me da bastante vergüenza, quiero descalzar. Y digo que me da vergüenza, es un trabajo muy digno. Pero si estás 17 horas sin cotizar, sin seguridad, ahí entre insultos, pues no es muy digno. Así se hacen las ochoas de Santoña. Así y con mujeres de Marruecos que cobran 50 euros. Luego sale un señor y la plantea en la televisión. Pero se viven escenas dantescas de 300 señores en un portón. Esto es un inciso que hago. Y ahí el señor va a coger a 80. En fin, es un poco surrealista lo que pasa allí y la absoluta convivencia de todo el mundo. Bien, en el año 2010 yo llego a mi pueblo después de varios años en Valencia. Y me encuentro, lo primero que me encuentro, bueno retomo mi contacto, por así decir, con el monte, y me encuentro un paisaje muy curioso. Por un lado me encuentro en una absoluta promoción del monte. Entonces era la portada del pabellón de Fitur. Tuvimos al pabellón español, en Fitur, la feria más importante de turismo del país y supongo que una de las más importantes del mundo teniendo en cuenta que España es tercer o cuarto destino turístico mundial. Bueno, pues el pabellón, el ayuntamiento había gastado mucho dinero en tener autobuses por las calles más comerciales de Madrid y de Zaragoza, etc. Encontratar un señor que era director del parque cultural Monte Buciero, nunca subió al Monte Buciero. El Monte de Santoña se llama Monte Buciero, pero históricamente esta es perfecto decir Monte de Santoña o Peña Santonia, y desde ahí viene la Peña Santonia. Bien, me encuentro este panorama. Una promoción increíble. Santoña, Monte Excelente, etc. Y como tengo ojos también me encuentro esto. Lo primero que me encuentro es un vertedero de 650 metros, unos 40 metros de ancho, y me apetece contarlo personalmente porque todo este tiempo a mí me han llamado, bueno, muchos insultos, pero también la gente que lo valora te llega a decir que eres un héroe, que eres un, en fin, gracias por cualquier tipo de elogio, a nadie le disgusta, pero literalmente, y lo cuento, yo llegué con un pedazo de presión, me recupera el Monte, por así decir, poco a poco bajo silbando, y hay un momento que me encuentro con esto, con esto, me echo a llorar, y digo, tengo que hacer algo porque sé que ninguno de esos 12.000 lo va a hacer. No es un comentario expectivo hacia los ciudadanos, hacia mis vecinos, que entre los que hay gente, hay muchísima gente maravillosa, pero sí es una constatación de que hay una ley de silencio absoluta, hay unas redes clientelares políticas muy establecidas, y el ambiente es que si levantas la cabeza y molestas, te la van a cortar, como me están haciendo a mí ahora mismo, desde hace dos años, desde hace, desde el primer momento en que saqué la cabeza, llevé esto a Parenza, llevé a la Guardia Civil para que conociese esto, lo denuncié y empecé a quitarlo, desde el primer momento ha sido una opresión increíble, pero desde hace dos años, con la defensa de ese palacio que veis, que tenía un agujero, ha sido directamente, coño, me voy de aquí o me van a matar. Literalmente. Bien, pues esto es lo que me encontré. Y me entré a llorar y digo, igual hay que quitar esto, igual hay que hacer algo. Y me encontré también el patrimonio, esas 45 fortificaciones, sus cuevas, bueno, la cueva más importante estaba, entraba, la del grabado, que es histórico que hemos visto antes, y el arco donde se encontró el arco que hemos visto antes, llegabas, veías, comprobabas, bueno, de hecho, una labor de proteger porque nadie lo protege. Entrabas y había herramientas paleolíticas de este tamaño, y la gente entra, espolia, caza tesoros, gente encima sin ningún tipo de conocimiento, igual esperan encontrar una espada de bronce o qué sé yo. En fin, una situación bastante sangrante. Me encuentro que las fortificaciones están así, que el pueblo las usa socialmente como su retrete. Esto es un bien de interés cultural. En fin, esto tenía 400 pintadas, fiestas en su interior, coches... Mientras se estaba promocionando, el ayuntamiento lanzaba la frase, el Monte Buciero la mayor concentración de fortificaciones militares, decían, cuando no sé lo que es, en fin. El turismo es vasco, en Santoña, entrabas a sus bienes de interés cultural y te encontrabas putos vascos, pero la pintada ya llevaba 20 o 40 años. Insisto, ya se estaba vendiendo este producto. Año 2010, todos sus señores han quedado imputados por corrupción. Quedan dos gobernándonos, para que sepáis por dónde van los títulos. Bueno, esto es lo que te encontrabas y al mismo tiempo esto. Estos autobuses desfilaban por Madrid en ese momento. Paro del caballo, muy conocido ahora mismo. Paro del caballo, de las famosísimas 800 casi escaleras del par del caballo. Batería napoleónica. En esa pared, no lo vais a ver, pero esto está lleno de grabados navales. Es una batería ordenada levantada por Napoleón en un paisaje increíble y espectacular. Está llena de grabados navales. Pero, bueno, mejor que ponga cómeme el chichir. Y todo lo que estáis viendo se producía al mismo tiempo que esto. Tú eres un señor de Girona que quieres visitar a Santoña y esto era la página de turismo. Entrabas, esta era la primera imagen. Ese fuerte, esa fortaleza. Santoña tiene tres castillos fuertes o fortalezas. Fuerte sería el nombre adecuado. Las fotos de las pintadas y los excrementos son de este sitio. Esto estaba conviviendo al mismo tiempo. Nadie decía nada, no hay oposición. Nunca ha habido señores en la oposición de Santoña. Esto era la realidad. Esto es una fiesta a las ocho de la mañana que entré para iniciar el proceso de denuncia. Esto es la portada del pavillo en dificultad. Estos señores están imputados. Al mismo tiempo, abandono absoluto, o sea, gran... Estoy poniendo fotos de este sitio porque solo tengo conexión a internet. Solo he podido coger fotos del blog. Pero eran las tres... Bueno, eran todas las fortificaciones. Esto era lo que había. Esto es una otra batería. Así se puede mostrar que eran todos los sitios. Este es el polvorín napoleónico mejor conservado de España hoy en día. Este era asustado. Era un vertedero en el que entrabas y el vertedero era más grande que tú. Donde el ayuntamiento, por cierto, depositaba su basura. Ya se estaba vendiendo a nivel nacional. Curioso. Y bueno, al mismo tiempo que se abandonaba y se vendía, pillaban... Perdona lenguajes por hablar un poco coloquialmente, ¿no? Pillaban los políticos, subvenciones del gobierno de Cantabria, de Europa. Estoy hablando de, por ejemplo, rehabilitación de la batería alta de esa máquina. Un millón de euros. 800, 900 mil euros. Y las destruyen. O sea, la operación es cementar. El yacimiento arqueológico no se estudia. Le metemos estas tuberías que vais a ver ahora. Tal cual. Todo este muro estaba... Bueno, sería... Esto es una batería. Significa que no es una fortaleza cubierta, ¿no? Lo explico igual a algunos que estáis familiarizados, pero bueno, lo explico para alguien que no sepa nada. Aquí había su barbeta, que es como se llama, muro original. Estos son los soportes de la filmería. Aquí Napoleón dispuso 16 cañones. Es un mirador increíble sobre la bahía. Con una historia... Luego Napoleón hace fortificación, pero luego estuvieron... Pues tienes una larga historia como... Huesco militar, digamos, del ejército español. Sabes que Santoña fue plaza fuerte del ejército español desde 1842. Bien, pues se hacía... Encontramos todo este panorama que creo que es... Más o menos os está quedando claro. No quiero ver más basura. Vale, pues... Más o menos ese era el panorama, vertederos, naturaleza, patrimonio... Cómo se estaba usando el patrimonio, por ejemplo. Vale, muy buen momento para... Vale, aquí, perdón. Aquí hay una foto que me interesa... Eh... Joder, ya no puedo perder. Aquí. Este es el resultado final de esas operaciones. Habéis visto los tubazos esos. En esa fortificación me tienen 900.000 euros. Eh... Lo digo porque no tengo miedo. O sí, sí tengo miedo, la verdad. El director de la Casa de Cultura a mí me dice... De esta obra, el señor José Ramón Mariola se llevó al bolsillo 150.000 euros. Como la fuente es él, yo doy la cara y lo digo, tal cual. Y el resultado final es destrucción absoluta del lugar. Esto es un polvorí. Veis ahí un edificio en bóveda. Este tipo de edificios militares... Ya me imagino que... 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 No va con vosotros dos en el final. Eh... Eh... Tiene un edificio, un techo, un tejado a prueba de bomba. Significa que es un doble de techo. Con media cascaja. En fin. Tiene. Lo acaban convirtiendo en un hotel con internet. Y... Lo inauguran. Habéis visto antes la foto de la inauguración. Y... Eh... No lo hable. Este sitio se quedó cerrado. Esa es la operación. Eso lo han hecho en la batería de San Martín. En el puerto del Mazo. La única fortaleza napoleónica de montaña que tenemos en la península ibérica. En fin. Sería una historia muy larga que... Este del estado. O sea... Esto es un bien de intercultural. Otra batería napoleónica. En la que habéis visto que... Había grabados navales y... Y ponía cómeme el chichir. Este es el resultado. En fin. Destrucción absoluta del yacimiento. Y meter cemento. Meter mucho cemento. Y no abrirlo después. Sin un porqué. Sin un porqué social. Con un porqué de interés económico. Bien. Eh... Os he dicho que vi esos vertederos y... Pues... Quiero hacer algo pues... Eh... Voy a pasar unas cuantas imágenes y así... Quedará bastante claro... Lo que... Lo que he hecho desde entonces. Eh... Literalmente he puesto 60 denuncias... Para cambiar esta... Para intentar cambiar esta... Esta realidad. Eh... Y bueno... Para hacer un poco el papel de ciudadano... Eh... Leí la ley de patrimonio cultural de Cantabria. En el artículo 9. Si usted ve peligro de destrucción. Abandono. Bueno... Lo que estaba. Lo que veía en... En todos los puntos posibles del monte. No había nada. Cuidado. Literalmente. Ni presentable. Ni mostrable a ningún turista. Comencé a interponer denuncias. Las últimas las he puesto este año. Con lo cual... Puedo decir que 2010, 2018... Las 60 denuncias se han dado la vuelta completamente a 80 puntos de Santoña. Tanto naturaleza como patrimonio cultural. En este sitio había cuatro cintas pintadas. Los sistemas que habéis visto. El tráfico de coches. Ahora está así. Ahora se puede ver así. Eh... Al llegar a esta foto. Voy a hacer una parada. Simplemente para beber un vídeo. Eh... Para beber un poco de agua. Y... Este vídeo explica muy bien. Son dos minutos. Eh... El fondo es el... Bueno... El fondo es el... El himno de Santoña. Y creo que explica muy bien cómo se gestiona el... Cómo se gestionaba este patrimonio. Cómo se gestiona. Nada ha cambiado. O sea... Lo que no ha cambiado es que se ha denunciado. Se ha evidenciado. Se ha mostrado. Se ha denunciado. Eh... Lo que vais a ver... Vais a ver un muro. Es una batería napoleónica. Batería alta de San Martín. Se llama Bien de Interés Cultural Cántabro. Eh... Y la pala que vais a ver es la Municipal. El Ayuntamiento. Año... Bueno, lo dice el vídeo 2014. El Ayuntamiento compró una pala. Y la primera operación de la pala. Fue acometer un bien de interés cultural del pueblo. Sucede. Eh... Pues que si no lo paras tú. No lo para nadie. Tuve que llamar a la policía. La policía aparece y te dice. Bueno, John. Es que no sabemos si eso es un bien de interés cultural. No sabemos lo que es eso. En fin. A veces tienen las órdenes políticas. Y no. No van a hacer nada. Y tienes que llamar a la Guardia Civil. Y dice. Señores. ¿Qué habéis hecho? Bueno. Tenemos el vídeo. Son dos minutos. Y creo que es bastante tarde. Que este vídeo no toca. Sí, qué bonito. No es como uno. Sí. Bueno. Me lo doy. Está destrozando el diámetro ecológico. Estas fortificaciones tienen un entorno de protección. Y los arañazos son de la paga. Es pan de cada día. Esta situación que estáis viendo es cómo se gestiona el patrimonio cultural de Sintonía. El señor de la paga se tuvo que bajar. Y bueno. ¿Ya se quedó? El señor de la paga se tuvo que bajar. Bueno, continuamos. Os quería enseñar esto. Habéis visto antes la bóveda y por explicar cómo se abandona, lo vendemos con cientos de miles de euros. Y al mismo tiempo lo destruimos, lo cementamos, no lo abrimos, no interesa abrirlo, no interesa divulgarlo, no se muestra este patrimonio de los santoñés. Y el círculo lo cierra una prensa que no hace su papel. Y es que se lo vende a los ciudadanos, santoña descubre la mejor cara de la batería alta de San Martín. No he podido entrar porque hay un bloqueo, pero vais a ver titular un segundo para demostrar que es la batería alta de San Martín, en la que a mí el señor, el señor director de la Casa de Cultura, que sigue siendo, me dice, tal concejal, ha robado 250.000 euros de aquí. Y el hecho objetivo para cualquier persona que esté familiarizada con el patrimonio cultural es que fue destrozada, cementada con capa de cemento así, tal cual. Bueno, en pueblos, en algunos sitios se hace bien y se puede hacer bien evidentemente. Bien, un poco hemos expuesto, continúo con ese que he hecho. He tratado de divulgar esto, he hecho muchas rutas con gente. He encontrado patrimonio. Esta es una de las siete fortificaciones napoleónicas que he localizado en ese monte. Hasta tal punto tiene la riqueza que habíamos llegado al año 2010-2011 y faltaba patrimonio y seguramente falta, por encontrar y por descubrir. ¿Qué he hecho? Pues localizar no solo patrimonio, que me gusta más que localizar vertederos, pero localizar 80 vertederos. Esta es parte de una de las denuncias. Quiero decir que si lees la ley y es como que si la ves como un ciudadano bien pensante, para que me entendáis, dices, bueno, pues si participas, se quitará, llegará al gobierno, se quitará... No, hay que hacer que lleguen a la prensa normalmente. O sea, por la ciencia hay que hacer daño político o algo así para que actúen, si no, no hay manera. Este es el de la prensa, uno de los... Bueno, veis que pone el BWS, a mí me encantaría toda esta lucha, que no me gusta llamarlo lucha en absoluto, pues haber hecho una asociación, como la gente percibe que es cañero, por así decirlo, o sea, decir que hay vertederos, es cañero, en ese ambiente, ya leí de silencio, pues sí, es cañero. Y te sale el medio pueblo que es de una red clientela, te sale diciendo que estás, bueno, percibe que estás molestando unos intereses y se lanzan a por ti, lo cual en el día a día, en el día a día, lo cual es surrealista, ¿no? Porque vas tú en la cabeza diciendo, a ver, no quiero una medalla, pero respetad. Como os digo, hay que llevarlos, es imprescindible llevarlos estas realidades a la prensa, si no, no hay manera. No consigo... Bueno. Ahí veis, no consigo ahora, vale. A raíz de las denuncias se van obteniendo mejoras, se corta el tráfico de las fortificaciones, empieza a salir la basura. El monte ha sido el punto limpio de Santoña durante las últimas décadas. Podríamos decir, 40 vía vertederos que literalmente podías hacer arqueología, porque había una lata del año 82, no, con naranjito abajo, y desde ahí se había acumulado. Bueno, ¿por qué, cómo, a ver, si hay un ciudadano que hace 500 fotos de basura en un monte, ¿por qué tiene que llegar a ver un artículo en el mundo que pone, certifica? Bueno, pues porque cuando yo, a través de un blog, que no había llegado a la prensa todavía, voy publicando esas fotos, en la emisora local se me insulta, se me dice que me paga el otro partido, es decir, se me empieza a atacar, con lo cual su bol se prona para que lo verifiquen y para tener alguna mínima protección personal, por así decirlo. Otra cosa que he hecho para visibilizar a los vertederos es hacer batidas. ¿Qué sucedía? Este dato es un gran ejemplo de esta ley de silencio que, por desgracia, funciona entre mis vecinos. Hacías una batida, un acto para que vengan periodistas para visibilizar esos vertederos y esas realidades. Venían 50 personas de Tocantabria y venía una persona de Santo António. El polvorín napoleónico en el que habéis visto, esta es la parte de la basura que hay en el interior. Más cosas que he hecho, pues llevar a prensa, saltamos al año 2015-16, llevar a prensa. Bueno, pues aquí ha habido una operación, es el palacio que habéis visto antes, con un agujero en el tejado. Ha habido una operación en la que ha resultado que un arquitecto, desde el año 2014, hizo un... Bueno, el ayuntamiento firma un convenio urbanístico con un dueño y el arquitecto hace un informe que desmonta a un aficionado a la historia de Santo António. Y, mirad, no hay parte de este edificio que no tiene valor. Bien, lo primero es que si no tuviese valor, vale, lo quitamos, pero no puedes construir a 10 metros de un pit, no puedes construir a 10 metros de la Escuela de Altamira. En fin, es un pelotazo inmobiliario evidente, recalificándote el suelo que es verde público para que un señor construya en el centro del pueblo, en un pueblo que está muy concentrado en el que no quedan cincas para construir. Otra de las cosas que he hecho está en un cajón, porque una de las consecuencias es que te lo vetan. Es un libro de historia de Santo António. No se lo he podido enseñar a concejala y directores de la Casa de Cultura. O sea, si hubiese tenido un taller mecánico, pues te habrían enviado a policías y habrían tenido o te habrían puesto de nota. En fin, te hacen la vida imposible del modo que tú comas. Yo quería comer o intentar comer un poquitín o quería publicar esto y te lo impiden, con lo cual no tienes apoyo municipal, vayas donde vayas, eres un libro, es un libro y eres un autor maldito, vetado, ¿no? Te dicen, no, no es que no tenga buena relación con el ayuntamiento, es que tengo ahora mismo tres denuncias falsas de ello. Esta es otra de las fortificaciones que lo he detectado en el monte. Son atrincheramientos, sería la palabra técnica, ordenados levantar por Napoleón. Otra de las cosas que he hecho es llevar ese palacio a un pelotazo inmobiliario que se iba a producir en silencio, lo llevas a la sexta. Desde esto, las consecuencias para mí, quiero decir que el acoso, intimidación y el abuso de poder al que se somete al ciudadano que hace esto que estáis viendo, va decreciendo, subiendo, bajando según la actividad que tienes. Lo llevé a la sexta, entonces ya la cosa se disparó, año 2016, entonces ya ha sido absolutamente imposible vivir en San Antonio. Y estoy hablando de policías que gritan tu nombre a 60 metros y dicen, ay, yo no estás multado, sin absolutamente ningún motivo, y te giras y están con media sonrisa, recordándote a películas malas, americanas. Estas son las convocatorias, pues también para divulgar toda esta historia. Me pusieron una denuncia por llevar a Ciudadanos a divulgar en una de estas rutas. En esta en concreto me pusieron una denuncia. Bien, un poco así ha quedado resumida la actividad que he llevado a cabo. Aquí en otra, bueno, he llevado a cientos de personas, porque he llevado un sindicato, se han contactado todos los colegios de Santa Oña, niños de 12 años, simplemente dar una vuelta por el monte, unas tres, cuatro horas, y contar sus valores. Contar que los acantilados en partes son artificiales, y contar la riqueza histórica que he intentado resumir un poco antes, y que está visible en el monte. Bien, otro asunto muy importante, habéis visto el puerto de San Carlos, cómo estaba, por la acción ciudadana se limpia, y luego sucede lo mismo que en la destrucción de la batería de San Martín, el periodismo, Diario Montañés, digo periodismo porque es el medio más conocido de Cantabria, es más influyente evidentemente, la destrucción de un bien de interés cultural, pero venden a los ciudadanos como el ayuntamiento recupera la cara, el esplendor, y por desgracia también una acción de un ciudadano que consigue esta subvención, al denunciarlo el gobierno de Cantabria concede una subvención para quitar las cintadas, el diario Montañés no te cita, es como que te describe a unos políticos preocupados por la cultura que han conocido una subvención para ti, no te cita, con lo cual quedas más indefenso en ese ambiente, esto ha sido constante, es el modus operandi de este medio. Estas son de las primeras informaciones que llegan a una prensa, pues eso, destapando cuál era la realidad, hubo que luchar para hacer abrir los ojos. Y esta frase la pongo porque es literal, y el señor que me la dijo es literal. Y concluyo lo que he hecho, por así decir, con unas, si puedo, con unas palabras, bueno, no lo enseño, pero también es un poco lucimiento personal y paso de ello, unas palabras, una gran alabanza que lanza el país como a los chicos de bucioros y el salvaje, resulta que era yo sola. Bien, lo que he hecho, lo que te hacen. Quiero precisar en lo que te he hecho, y lo digo literalmente, he tratado de, como la ley del patrimonio cultural de Cantabria me dice que actúe, que si veo destrucción, abandono del patrimonio cultural, le comunique a las autoridades, lo he hecho con intensidad, la ley de conservación de la naturaleza de Cantabria también, eso es lo que he hecho. Por eso, también he cogido firmas en un change show, simplemente un change, ¿no?, la plataforma esta recogida de firmas, pues porque hay imputados por corrupción con Arnaldo y a mí me gustaría que no. Firmando 200 vecinos, bueno, es otra de las cosas que he hecho. Y también, las ofertas públicas de empleo de San Antonio, bueno, me diré, bueno, hay muchos, bueno, estamos hablando de San Antonio, están amañadas por sistema, por sistema no hay oposición, en fin, es como, bueno, ahora he hecho más tú y luego yo. Y en este proceso de 10 años ha habido un momento en el que yo he pensado que a mí me gustaría tener derecho a comer y me he intentado presentar una oferta pública de empleo que era técnico de divulgación del patrimonio cultural, algo para lo que estoy preparado, y que precisamente la subvención se concedió, pues por esta labor de denuncia que destapa que efectivamente el patrimonio cultural de San Antonio está muy, muy, muy abandonado. Se concede la subvención, no te dejan presentarte, un albañil que es hijo de Moisés Fue, con el gobernante no impida del PRG, pasa a ser técnico de divulgación, de lunes a martes. Bien, propósito decir más para que no imputados, denuncia de este enchufe porque tuve cometida la gilipolleza absoluta de denunciarlo consiguiendo que te pongan una denuncia falsa al mes acusándote de destrucción de una oficina pública. Literalmente es como si al acabar esta conferencia esta chica, Carmen, me denuncia por destrucción de la vorágine. Voy, va. Recogida firma, denuncia del enchufe, la labor que he tratado de llevar de defensa al patrimonio, rutas divulgativas, eso es lo que he hecho. Y lo que te hacen, pues, el libro de historia que es redactado, no te lo dejan presentar, el Aredo sí, sabéis, que históricamente se cuenta que son, bueno, son pueblos enfrentados, enemigos, por así decir, y pues el concejal es un sanemeterio del Aredo sí que recibe, y que recibe el director de la Casa de Cultura, pero tu director de la Casa de Cultura y tu concejada de Cultura no te reciben porque eres el cabronazo que has tocado mucho las narices denunciando cosas que está prohibido denunciar, y está prohibido hacer lo que he hecho yo. Y bueno, no sé si me he pasado de tiempo. No, tranquilo, pero si quieres para que comencemos y la gente tiene preguntas, o te quedaba alguna cosita. Puedo acabar esta historia en un poquitín y me gustaría. Bien, una de las cosas, voy a dar otro ejemplo, antes de continuar, de lo importante que es la prensa, ¿no? Bien, aquí veis, esto no es el 2015, si no me equivoco, hablo de memoria, Tiare Montañés informa a los cántaros de que hay a las tres piezas de un cañón de época napoleónica en Santoro. Bien, es una buena noticia, ¿no? Vale, ¿qué hay detrás? Detrás hay que acaba de... Vale, sí que puedo calcular la fecha porque era a las pocas semanas de empezar el gobierno del 2015. Perdón. Sí, 2015. Bien, aquí tenéis cuándo se está recuperando. Bueno, se hizo sin permiso, esto es un político que quiere conseguir un titular, le habéis visto el titular, había un cañón, los aficionados a la historia de San Antonio lo sabíamos desde hace décadas, en esa cueva, que está precisamente al pie de ese fuerte que habéis visto antes promocionado en la página de turismo y que habéis visto las pintadas y demás, ¿no? Había un cañón, se podría haber intentado recuperar bien, pero bueno, lo primero que necesitas para intervenir en esa área es un permiso del servicio de consejería, del servicio del patrimonio, del consejería de cultura, perdón. Este señor es el director de la Casa de Cultura, que está blanqueando una operación absolutamente ilegal, el cañón se destruyó, lo destruyeron, estaba íntegro, pero llegan los periodistas y al día siguiente te informan de que sea algo expositivo. Volvemos a lo mismo, ¿no? La destrucción expositiva, si los ciudadanos hacen algo no lo cuentan y si destruyen un cañón es positivo también, o sea, todo vale. Todo suma. Y bueno, en esta imagen un poco resumo la historia que acabo de contar, ¿no? El abandono del patrimonio, cómo lo ven de los vertederos. Y esto es una de las cosas en las que quiero contar ahora, al menos tener un par de minutos, si es posible, el qué te hacen, qué has hecho, qué te hacen. Una de las cosas que me ha pasado desde la defensa de Chilo Eches, llevar las cámaras de la Sexta, he denunciado el agujero también, aunque tendría que denunciarlo la policía, de oficio. Si una teja de la iglesia, que me parece genial, de la iglesia se cae, al día siguiente va a estar informado en el día de Montañés, la policía hace un informe, etcétera, y sale el concejal de cultura, se ha solucionado la teja. Esto es así. Si hay un interés en destruir un palacio porque hay un interés económico, lo tienes que denunciar tú, el agujero sigue, cuanto más se degrade el edificio, mejor para todos ellos. Resumo muy brevemente la historia. He contado antes hospital militar napoleónico, cientos de muertos franceses napoleónicos, no morían por palas, sino por enfermedades, sobre todo humedad, eran chavales, muchos de ellos, y vivieron en condiciones penosas. Por continuar con la, perdón, tengo demasiadas cosas en la cabeza, por continuar con la historia de este edificio, 100 años hospital militar, cuando lo dejan a por él, por decir 100 años hospital militar español, donde ha estado lo más granado de la farmacéutica, cirujanos y médicos del ejército español, aproximadamente hasta en 1924, y luego cárcel durante la rarquil, aparte de cuna, como hemos dicho, de uno de los marinos santoñeses más ilustres. Y en este que te hacen, pues este es el peor episodio, que te hacen acoso policial, vas a la comisaría de policía y sale la chica que atiende a todo el mundo, se mete a un cuarto, después de que has puesto ya muchas denuncias y quieres poner otra, porque hay una realidad que lo merece. La chica policía se mete al cuarto, sale el jefe de policía, se te pone aquí a 15 centímetros de tu cara, sin violencia, por supuesto, lo digo, pero la situación de por sí es bastante violenta y evidentemente busca provocar. Hay yo en esa denuncia que quieres poner, voy de aquí a donde me salga a mí de los cojones. Esto es lo que se vive en Santoña. Y en esta historia, desde la defensa del partido Chilo Eches, tenía orden en ese convenio que os he dicho antes, firmado por el arquitecto y que se caía solo, porque con argumentos históricos se va a pique. En esa defensa, y llevando las cámaras de la sexta, el grado de intensidad del acoso y del hay que marcharse de aquí va subiendo y subiendo y subiendo. Hay un momento, en 2016, día de la pérdida de Anchoa, en que intento ir a un estanco y el alcalde de mi pueblo viene a pegar. Un señor bastante más alto que yo. Yo en mi vida he levantado mi mano para pegar a nadie, pero me encuentro a este señor a tres metros, afortunadamente cuatro metros más bien. Afortunadamente le detuvieron, le pararon, como veis hay un concejal. Este señor se llama Pablo, su nombre se lo estoy dando a políticos estos días para que verifiquen esta historia, porque creo que no puede pasar que en un pueblo alguien que defiende el patrimonio, o bueno, alguien, alguien, incluso si hubiese cometido un delito y he pagado con cárcel y vuelvo a intentar vivir en mi pueblo, pues creo que no tiene que venir un alcalde a pegar, me parece a mí. Bien, al día siguiente de suceder esto, el alcalde lanzó un comunicado, después de estar toda la tarde hablando con gente de su partido, y por favor, decirle que me vale con una disculpa, quito la denuncia, no pasa nada. Me olvido, porque ha sido la cosa más desagrada de mi vida y así me olvido. Al día siguiente lanzó un comunicado así, que se titula la gente bien desantoña, a través de su página, el señor Antoana y yo, a través de su página, Guterro Guida Salvaje, y me acusa de denigrarle, de calumniarle, de haber ido a pegarle, de haber ido a pegarle. Supuso mi muerte, mi muerte absoluta en mi propio pueblo. Y desde ahí el acoso policial, que tengo que decir que son pequeños toques, pero claro, son diarios. El grito desde el coche, el policía que hasta va con su hija ahí de paisano, y te clavan a mirar a 70 metros, y tú vas ya desde hace mucho tiempo con las gamas oscuras y las tienes, y como en modo robot, en modo no me quiero fijar en nadie, y vas viendo que te clava y va bufando y va embarcándote con su odio, y otro día saca el funcionario, y otro día es en el monte, en el polígono, en la playa. Es simplemente insufrible y te lo hacen notar, y es invivible, invivible. Y cada vez que piensas por qué, la cabeza te estalla. Porque ojalá hubiese matado a alguien, y entonces ves esto y dices, es que soy un hijo punta y me lo crezco, y esta buena gente te lo está haciendo pagar. Cada vez que te sucede todo tipo de acoso y abuso de poder, y esta intimidación brutal, tú lo vas viviendo, bueno, eso en tu cabeza te dice, por haber hecho esto de los mercaderos, por haber protegido el patrimonio, por haber conseguido que pongan una valla después de seis denuncias, y de ir con la mona civil y con la policía en el abrigo del perro, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de toda Cantabria oriental, por haber denunciado un hecho cero. Creo que nadie debía tener repercusiones, por aspirar a que las ofertas públicas de empleo de su pueblo, al menos de su pueblo, se entreguen con limpieza. Pues te estalla la cabeza. Y esta es la historia que quería contar. La concluyo en un minuto. El día 20 de septiembre, acudo la policía y le digo al jefe que todo lo que están haciendo es indecente, que todo lo que están haciendo es indecente, y que sería mejor que me hubiesen pegado un tío. Y os he contado lo que ha hecho el alcalde, venir a pegarme, anunciar, bueno, anunciar a todo el pueblo que yo le iba a pegar a él. Afortunadamente salió ese señor, que al menos, en fin, ha tenido ojos. Nos vieron 60, 70 personas. Bien, desde ese incidente, el alcalde decide que a este señor hay que acabar con él. Socialmente. No te deja dar comer porque no puedes presentar tu libro. Ni siquiera para que lo valoren. Ojo, yo no habría pedido... La intención no es pedir subvención, es pedir el apoyo simbolico. Es buen libro, no. Es válido para San Antonio, no lo es. Si lo es, ya tengo el apoyo simbólico del ayuntamiento, quiero cero euros públicos. Me interesa mucho dejarlo claro. Perdón, pero hay... Bueno, os habéis dado cuenta que he sido dolido, porque simplemente estoy durmiendo muy poco, y están siendo unas semanas muy intensas. Bien, sucede ese incidente con el alcalde, anuncia acciones legales, contra esas calumnias que se supone que le estoy lanzando, y le estoy denigrando desde mi blog, dicen. Y encima le ha ido a pegar, dice que lo va a denunciar todo. Tres años después, no me ha denunciado. Dos años después, fue en junio de 2016, no me ha denunciado. Ha hecho otras cosas. Me han puesto tres denuncias falsas. En una me acusan de difamar a la policía, cogen de miles de palabras, que son un trabajo periodístico, en un blog, cogen tres líneas llamativas, y van a testificar en bloque funcionarios, tal cual, para acabar contigo. Finalmente, y esto es muy interesante, bueno, ahora mismo tengo tres denuncias falsas. Esa por supuestas denuncias a la policía, y finalmente, en una escalada cada vez más tremenda de acoso, y la denuncia falsa, bueno, invocan a la ley mordaza, me quieren meter en la cárcel, ¿vale? Por la primera denuncia. El 19 de mayo, además, no lo he contado en esa carpeta que tenía, de lo que he hecho, pero es lo último que he hecho. Lo último que he hecho, encontrar, bueno, las dos cuevas que he comentado, que han sido este año, están inventariados por el gobierno de Cantabria, y lo último que he hecho es encontrar otra cosa, que es el día 19 de mayo, encuentro con otra persona, que es vasco, que era la primera vez, que se invitaba a conocer el patrimonio cultural de San Antonio, se llama Javier, encuentro a dos expoliadores del patrimonio cultural, dos señores con detector de metales, y bala. En cuanto le veo, digo, ahí está el director de la Casa de Cultura, por fin le pillé, porque sabía desde hace 10 años que es expoliador del patrimonio cultural, además de que te callas cuando quieren tirar el palacio de Chiloéches, te callas ante todo el abandono brutal que había, en el que habéis visto, que había en el patrimonio cultural, simplemente, bueno, es un señor que le conozco, que en privado te dice, Antuana, a mí lo único que me interesa son mis lentejas, y tengo los huevos cuadrados, no creo nada en la Casa de Cultura, tal cual, lo digo, aunque tenga miedo. Le pillo, espoliando el patrimonio cultural, bajo a la Guardia Civil, la Guardia Civil le denuncia, contando con mi testimonio, con el de este otro señor, que sucede en los días siguientes, pum, y pum, otras dos denuncias falsas. El juicio de una ya ha sido, ya ha sido, y en ese juicio, ¿quién testifica? Una, como se dice cuando eres jefe de alguien, o sea, bueno, alguien que depende laboralmente de él, en la Casa de Cultura, y un policía, con su metro noventa, y su presunción de veracidad, acude allí, a decir que eres un energúmeno, que gritas, que has aparecido, insulto, ojo, fui a la Guardia Civil, lo comuniqué, y fui a la policía, a comunicarlo también, a comunicarle a la Guardia Civil, que estoy dispuesto a testificar, y a comunicar a la Guardia Civil, que sepan ustedes, y que sepan los políticos, que he pillado, por fin, al director de la Casa de Cultura, espoliando, metiéndose, materiales arqueológicos, santoñeses, perdón, en este caso, pertenece al término municipal de Enoja, cántauros, con lo cual, justo en el punto, en el que ha habido una batalla, en febrero de 1814, entre vizcainos tiradores de Cantabria, y el ejército de Napoleónico. Pues bueno, te caen dos denuncias más, y el policía va a testificar allí, para que vea la jueza, que efectivamente, hay que machacarte, en una denuncia, me piden 6.000 euros, y en la otra, un año de trabajo a la comunidad, cuando llevo nueve años, trabajando para la comunidad. Ante toda esta situación, y la otra denuncia, que, me ha puesto, es que, ha instigado el alcalde, y, en la que piden cárcel, para mí, ante esta situación, el día 20, le digo al jefe de la policía, que sería mucho mejor, que me pegase en un tiro, y el día 21, con el último dinero que tengo, vengo a Santander, lo meto en la, furgoneta, y me planto a la puerta, del gobierno de Cantabria, perdón, del parlamento, en la cual he estado, desde el martes 25, seis días, con una pancarta, que pone, que no la he podido hacer mejor, la verdad, que pone, tres denuncias falsas, del dictamento, de Santonia, veto a presentar, el libro de historia de Santonia, por defender patrimonio cultural, y natural, por favor escuchen, no he tenido un modo, mejor de resumir esta historia, afortunadamente estoy teniendo voz, a día de hoy no hay prensa, no sé si hay prensa en Cantabria, a día de hoy, mi experiencia es que no, que no hay periodistas, pero afortunadamente estoy teniendo, la voz de, de un hilo, en el que he intentado resumir todo, también he resumido, en un hilo denso, en Twitter estoy hablando, el acoso, el acoso, contando casos, concretos, y afortunadamente ahora este hilo, no sé si servirá de nada, tampoco quiero fliparme demasiado, están 150.000 personas, y al menos es la voz que tiene. Hoy, me planto otra vez, bueno, estoy haciendo una huelga, huelga tal cual, estoy comiendo, gracias a la solidaridad, que encontraron gente de Santander, a quien se lo agradezco de corazón, y concluyo ya, en medio minuto, y disculpad la chapa, que os he pegado, bueno, hoy, me vuelvo a sentar, hoy era el séptimo día, esto fue ayer, y bueno, simplemente estoy haciendo la sentada, de nueve a cuatro de la tarde, y los lunes, que es el treno, pues estoy todo el día, nueve a siete, y hoy, me vuelvo a sentar, a las nueve y media, y un pelín tarde, y un señor, muy amable, un trabajador del Parlamento de Cantabria, viene y me dice, chaval, vas a hacer mucho más ruido, en este sitio, y es donde me he venido, a la puerta del gobierno de Cantabria, y efectivamente, al minuto, he comprobado que se hace mucho más, que eres mucho más visible, mucho más ruido, que haces mucho más ruido, y esto ha sido esta mañana, y efectivamente, a los 20 minutos, ha aparecido, pues el hombre fuerte de Revinia, y esta es la historia, que os quería contar. No sé si preguntas, o que sea, o charlar, o que sea. Yo sí, de las respuestas que has tenido estos días, que dices que tanto en el Parlamento, igual no te han hecho tanto caso, pero, pero algún feedback, algo, por parte de algún político, algo, o voy, por un lado, ha habido una entrevista, con una emisora, muy chiquitina, de San Sebastián de los Reyes, tú me has invitado a venir aquí, Podemos, me han traído un café, estoy haciendo memoria, no puedo decir nada más. Es que no sé si dijiste una reunión, con el PSOE el otro día, con el representante. El jueves, a los tres días, martes, miércoles, jueves, el tercer día, presento una solicitud de poder presentar y poder hablar a los cinco grupos representados en el Parlamento de Caldabria, a los diez minutos bajados, se llama Víctor Casal, que es portavoz del PSOE, y al día siguiente, perdón, me tuve una hora de poder contar todo esto, poder resumirlo, poder básicamente lo que he hecho aquí, lo que he hecho, lo que te hacen y pedir una solución política, porque no creo que un alcalde se te va a dedicar a denunciar falsamente a alguien, a intentar pegarle por la calle y a ver si paran esto, de algún modo, y es pesable que la gente, por cuidar a su pueblo, no se tiene que marchar, digo yo, y que si la política es esto, pues la paga y vamos a ver. Una pregunta. A raíz de eso, ¿qué opinión tenía el deporte del PSOE cuando le explicaste eso? ¿O qué caballos tenía? Bueno, escuchó, ¿sabes lo que pasa? Yo no me voy a poner ahora a dar opiniones personales. No sé. No sé. ¿Y luego otra vez? Lo escuchó y tengo que decir que fue un mano y tomó nota, le dije el intento de agresión del alcalde, este señor, Pablo, con sus apellidos, está dispuesto a hablar, está, y comprenderéis que en el ambiente de San Antonio nadie va a testificar en falsísimo y yo vi al alcalde. No, no, no. Y creo que fui bastante convincente y creo que, no creo que le hayan llamado, no creo que les preocupe que haya limpieza o como que yo he venido aquí contando algo que no sabía. ¿Ese evitamento está podrido? Claro, pero lo saben hasta el punto de que está gobernando una señora con sentencia firme de cárcel desde abril y los antoñeses nos hemos enterado que 12 días. O sea, no sé, yo intento como hacer el papel de lo que es decente, por así decir, y luego ellos que hagan lo que quieran. ¿En qué punto están las denuncias que tú has puesto? Sobre todo el director de la misma cultura para que empiece con eso. ¿No cogiste ninguna prueba en plan fotos o vídeos en el de Esfoliando? Sí, aparte somos cuatro ojos y eso ya va a misa. Sí, pero después de todo lo que... Sí, mejor grabarlo con dron y con... Hay que tener pruebas para ver para poder demostrarlo. Incluso si eran en Nohack, ya sé, que no importa, soy el... Eres de la zona. Sí, soy el que te dio la idea para hacer el libro. Ah, muchas gracias. Y... Si lo hice al minuto, tengo que decir que sería útil. Y... Podrías haber avisado también, ya que era pertenecía a Nohack o no, a Argoños, porque están todos ahí, podéis haberlo en otra concharía que... Bueno, no he denunciado. Acudí a testificar a Guardia Civil. Y a que cuenten conmigo y a que cuenten conmigo el testimonio. A la comisaría fui a comunicarlo porque es la comisaría de mi pueblo y es el señor director de la Casa de Cultura de mi pueblo al que pagamos casi 4.000 euros. Pero la Guardia Civil de Santa Oña, por lo menos, contigo se ha portado bien. O sea, ha hecho su trabajo. Porque si no, es lo mismo que te digo. Si no, podías haber acudido al Guardia Civil en la forma mínima mente. Me sorprende que hayas hecho esa pregunta. Me sorprende mucho que hayas hecho esa pregunta. Que si se han tratado, que si se han portado bien conmigo. Claro, porque hablas de la policía ya sé que no. Entonces, como han sido criminales de la Guardia Civil es que igual sí que han hecho más casos. La Guardia Civil, a ver, solo es un cuerpo militar, por lo sencillo, tiene unas obligaciones legales. No les he citado, efectivamente, en toda esta película qué papel le han hecho. yo las sesenta y tantas veces que he ido al cuartel, quiero ponerle una denuncia, pase por aquí, te la toma, hasta luego caballero, papel, digamos, limpio y perfecto. Pero las tres últimas, he hablado, he hecho esto varias veces, una escalada de la presión sobre ti, y tengo miedo. Las tres últimas veces que he acudido a la Guardia Civil, eso ha cambiado. Eso ha cambiado. Ese papel de estamos aquí, somos serios, somos... Las tres últimas veces me he acojonado. Y es una de las cosas que me determinan a marcharme de allí. La última vez que he estado en el cuartel de la Guardia Civil, y lo cuento, en el cuartel, aparte de las denuncias, he puesto un total de cinco o seis quejas. Quejas, sugerencias. Un español entra en un cuartel de la Guardia Civil y hay un papel que pone usted y de derecha pone una queja, sugerencia. He puesto cinco o seis en los últimos años, tres años, y el procedimiento ha sido entras, te dan el... Quiero poner una queja, sugerencia, aquí tiene usted el impreso, en el mismo hall lo rellenas, muchas gracias, lo sellan, va Campo Jiro, se acabó la historia. La última, que es cuando me he acojonado, el señor sargento, ya van tres incidentes en los que este señor me ha hecho notar muy claramente que ya no son, no solo el ayuntamiento, sino ya vamos todos, ¿vale? Contra ti. Este señor me planteó, eso ha sido la misma semana que me vengo para acá, me ha venido el día 21, pues el día 18 o una cosa así. Buenas, le deseo poner una queja, sugerencia, ¿qué desea usted de no quejarse? Y bueno, en toda esta historia de hablar con policías, etc., pues en todo este proceso de denuncias, tienes que hablar con ellos, mi papel es cuando te dicen algo que sabes que no es legal es con toda la firmeza posible y con toda la calma posible, no señor, su obligación legal es esta. Pues a este señor le digo, en las 5 o 6 quejas, sugerencias anteriores, que por supuesto, por cierto, no es para tocar las narices, es algo que tienes perfecto derecho y no es, en fin, le digo que el procedimiento en todas las demás ha sido que en el hall me lo dan y que no, bueno, le dije, ya le da a usted que es de lo que me quiero quejar, y dice, bien, pase usted, me hace pasar un cuarto con un agente, él de pie, mirando la queja que quiero poner, empiezo a poner la queja, deseo comunicar al cuartel, en Campo Giro, al mando, en la tercera línea, da un golpe en la casa, me dice, esta queja no la puede poner usted, ponga en el encabezamiento, deseo anular esta queja, cojo, me callo, porque sé qué situación, en qué situación me quieren poner, y pongo, deseo anular esta queja, me levanto y me voy rápidamente, y por la ventana me dice el señor, tome usted el, no señor, ya ha conseguido usted lo que quería, y me marché y no vuelvo, con pisar ese cuartel civil, espero haber contestado, pero, no, pero, ¿hay alguna prueba, además de testimonio, por qué es que estás tanto en ello? por saber, por publicidad, porque es una forma de pillarles de verdad, porque, está pillado, está pillado, son los cuatro ojos, la guardia civil le ha denunciado, otra cosa es que se ha denunciado ayer a algún sitio, porque este señor está políticamente protegido, hay cuatro ojos, hay grabación, hay fotos, ese no va a ser el problema, lo digo, lo digo porque, lo digo porque, tengo decenas de testimonios, de que este señor se dedica a esto, lo digo porque, así mismo como la de las cabolas, por ejemplo, que se cae vídeos también, y se ha denunciado, cuando la gente de Soprona, está haciendo la foto, es que le denunciaron, esa denuncia no fue a ningún lado, por ejemplo, por eso quería decir, si tú vas, has visto la destrucción de yacimientos, y las arañadas del muro, si a ti te pillan con una pala, en ese yacimiento, se te caen el pelo, por supuesto, a ellos no, evidentemente, pero la guardia civil hace su papel, es acudir, denunciar, y luego es un tema político, y bueno, ya, estaría, y los medios de comunicación, así de, has comentado la sexta, no sé si he visto algún artículo del mundo, de aquí a nivel regional, ¿qué se ha hecho eco? ¿A quién este dijiste tú y no respondieron? Imagino que el diario montañés... Algunos han salido del diario montañés, un poco como ejemplos, y al principio dieron voz, y luego es como que, no sé desde qué año, yo creo que el 2014 jamás, ya, ni cuándo he encontrado patrimonio, la orden es, la orden política, de este señor que no salga absolutamente nada positivo, cuando has conseguido las subvenciones, para que mejoren, no informan de ello, esto es lo que hay. Cuando he encontrado siete fortificaciones, hubo un momento en que el reportaje estaba aprobado, para salir de la montañés, jueves, viernes, y el viernes por la mañana, por la mañana me entero que no ha salido. La orden es, no, que no salga nada positivo de este señor, al que tenemos que marcar, como que es un energumen, o violento, no sé qué, esto es lo que hay. Pero sí se ha habido, en fin, diferentes actividades han llegado, han terminado saliendo en muchos medios, la decencia de Chilo Eche salió en el diario.es, el Vox Populi, la sexta entrevista en la Copa, ha habido momentos que sí se ha dado difusión. Muchas gracias. Muchas gracias.